Ciudad de México, carrera ciclista de la Copa Mundial. A este tramo de la pista lo llaman Curva de la Muerte. Y está por justificar ese nombre. El desastre comienza cuando un competidor rosa al puntero, lo que causa una terrible reacción en cadena. El ciclista Johnny Barros vuela sobre la barrera de contención y cae boca abajo en el concreto, 10 metros más abajo. Los asistentes encuentran a Johnny en mal estado. Sufre terriblemente con su nariz y mandíbula fracturada. En la repetición vemos lo riesgosa que puede ser esta carrera de gran velocidad. Incluso el menor contacto físico basta para que todo un grupo quede completamente fuera de control. Pero este devastador accidente no deja a Johnny fuera de las pistas. No solo regresa al ciclismo, sino que gana el oro olímpico. Excelente para un corredor que casi es víctima de la Curva de la Muerte. ¡Gracias!